Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Qué bueno que me acompañes en el día de hoy. Un cambio trascendental en tu vida. Yo sé que esto va a hacer mover proyectos laborales hacia el extranjero. Pasará un tiempo, verás, comprarás, te mudarás. Eso sí, esto habla de regeneración. De regeneración, pero no te puedes estresar por las cosas que no te salgan muy bien. Más que todo lo relacionado con los negocios, con las compras y con las ventas, los bienes raíces. Mira, juega a ganar a ganar, porque yo digo que cuando tú juegas a ganar a ganar, no estás perdiendo, de lo contrario, más vale maña que fuerza. Yo escuché esa palabra hace muchísimo tiempo y la aplico en mi vida. Y eso te lo digo a ti. Unos exámenes de sangre, revísate muy bien la salud, veo como una pequeña descompensación en tu parte espiritual, en tu cuerpo también. Podríamos estar hablando de situaciones respiratorias. Entonces, permite un poquito el sanarte, no grites tanto, cálmate y escucha los consejos. Escucha los consejos de esa señora mayor dentro de la casa. Que yo creo que te van a servir muchísimo. No quiero relaciones que se falten el respeto o personas que de una u otra forma están viviendo esa situación de tormenta dentro de una casa. Yo creo que hay que sanarlo definitivamente. Creo o no, tienes que sanarlo de una u otra forma. Cuidado, hechos curiosos en tus piernas. Podríamos estar hablando de un golpe, de una caída. Vas a visitar al médico, vas a resolver ciertas cosas legales y te voy a decir que estás entrando en un periodo de muchísima suerte. La televisión más abierta que nunca.